La Universidad Politécnica de Madrid Desde su creación, la Escuela Universitaria de Informática forma parte, junto con otras escuelas técnicas superiores y escuelas universitarias, de la Universidad Politécnica de Madrid, que es una entidad de derecho público que goza de plena personalidad jurídica y patrimonio propio para la consecución de sus fines y el desarrollo de sus funciones. La Universidad Politécnica de Madrid 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.